Las ordenanzas salieron adelante con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Aragonés y la abstención del PSOE. El grupo de Izquierda Unida se negó a votar y se levantó de sus sillones en el momento en el que el alcalde solicitó el voto. Hemos considerado que se estaba hurtando el debate político, se estaba hurtando el debate democrático y no queríamos ser cómplices de ese planteamiento y por eso, por primera vez en diez años que llevo desde el Confejal, nos hemos levantado del pleno en el momento de la votación porque no queríamos entrar en ese juego. Un hecho que fue criticado por el primer edil. Tampoco había visto nunca que se hubiera levantado de un pleno, yo no creo que sean actividades o gestos que sean positivos para una institución tan seria como es el Ayuntamiento de Alcañiz, aquí se han debatido muchos asuntos, aquí se han aprobado presupuestos precisamente con Izquierda Unida en los cuales se falsifican los ingresos según informe de intervención en más de un millón y medio de euros y nadie se ha levantado del salón de plenos porque se aprobara un presupuesto en esas condiciones. Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Pond, esgrimía de esta manera la extensión de su grupo. En el general es satisfecho porque vemos que los ciudadanos de Alcañiz este año 2014 van a tener unas tasas y unos impuestos justos a la realidad que estamos viviendo, que desgraciadamente es mucho paro y muy poca actividad industrial. La portavoz del par, Berta Zapater, se sentía satisfecha por la aprobación de las ordenanzas y de esta manera justificaba su voto a favor. Contentos porque gracias a este respiro que vamos a dar a muchos ciudadanos de Alcañiz con bonificaciones del 50%, con una no subida en la factura del agua, aunque sí que se va a subir el importe general, pero no al ciudadano, pues nos hacen sentir que estamos contribuyendo para que este 2014 el ayuntamiento, teniendo como además se planteó un superávit de 2 millones, no se planteara subir sino congelar todos los impuestos y tasas. Por último, el alcalde de Alcañiz y portavoz del PP, Juan Carlos Gracia, valoraba de esta manera las ordenanzas municipales para el año 2014. La propuesta del PP siempre ha sido muy clara, ha sido congelación de impuestos todos los años, mientras que otros grupos en otros años sí que han propuesto subidas. Y este año la propuesta era la misma, congelación de impuestos. Y bueno, como digo, se han aceptado algunas enmiendas. Yo creo que también la gente entienda que este año hemos estado con presupuesto prologado y lo que no podíamos aceptar ahora es que nos aprueben el presupuesto pero nos dejen sin ingresos. En el Pleno también se aprobaron dos propuestas, una del PAR, en la que se pide la creación del Consejo Sectorial del Agua, y una de Izquierda Unida, en la que se pide la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de contratación.